Las tres personas capturadas fueron presentadas por las autoridades como autores materiales del homicidio de Kevin Danilo Rojas Rubio y de causar heridas por armas de fuego a ocho personas, entre estas Luis Fernando Moreno Contreras, quien falleció días después. Cada uno de los ahora imputados jugaba de acuerdo a los investigadores un rol dentro de la organización ilegal Los Pelusos. Luis Alfonso León García, Tito, sería cabecilla urbano en el municipio de Ocaña, encargado de ordenar y coordinar la ejecución de homicidios y extorsiones a comerciantes, finqueros y transportadores a través de la distribución de panfletos intimidatorios. Igualmente estaría encargado del reclutamiento de jóvenes para fortalecer la estructura ilegal en el departamento. David Alfonso Barbosa Barbosa, Chato, sería el cabecilla logístico de las comisiones urbanas que delinquen los municipios de Ocaña, Ábrego y La Playa. Y Cristo Humberto Ascanio Vaca, Catoa, segundo al mando de la estructura en Ocaña, encargado de ordenar y coordinar la compra y venta de pasta base de coca en el Catatumbo. De igual forma financiaba la organización para la compra de víveres dirigidos a los campamentos.